Hola, soy Erick Valle y te invito a que hagas ejercicio conmigo. En esta ocasión vamos a hacer brazos, vamos a hacer lo que son los martillos. Recuerda que el peso lo vamos a moderar de acuerdo a la fuerza de cada persona. Lo que buscamos es calidad muscular. Vamos a hacer 3 vueltas de 15 repeticiones. Soy Erick Valle y te invito a que hagas ejercicio conmigo.